Los cienfogueros con tradición y resultados en la Grima en la última versión de los Juegos Escolares se ubicaron en el 11º lugar. Mejorar esta posición en 2017 están los pronósticos de los de la Perla del Sur. Por ello se preparan para participar en la última semana de marzo en la Copa Telecristal de Grima, certamen que permitirá valorar el estado de preparación de los deportistas del Centro Sur de Cuba rumbo a los Juegos Escolares. El año pasado cogí bronce y este año vengo con aspiraciones de coger loro y para eso se está entrenando este año. Y con esfuerzo y con sacrificio se puede. Este año me estoy preparando mejor y me doy una opción para prepararme mejor para obtenerme de este año y sacar adelante nuestra provincia que desgraciadamente está en el 11º lugar. A pesar que somos nuevos, nos estamos preparando, la preparación marcha bien. Ahora salimos el día 24 para la competencia Telecristal en Oguín, una competencia fundamental para la preparación de los Juegos Nacionales Escolares. Y nada, esperables resultados y estamos trabajando sobre los errores pasados en los Juegos Escolares. Por el simple hecho de ser jóvenes y tener entrenadores como los que tuvimos, tenemos bastante responsabilidad, estamos bastante enfocados independientemente de que seamos jóvenes como somos. La Escuela de Iniciación Deportiva de Cienfoco cuenta con una matrícula de 24 grimistas en las categorías escolar y juvenil, donde destacan figuras de perspectivas como Alejandro Castellano, floretista de este territorio, que actualmente participa en el Panamericano que se efectúa en la capital del país. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.